Es un poco liberador y sanador poder decirle al mundo que estamos bien, que estamos felices y pues no estamos haciendo nada malo, estamos disfrutando y siendo felices. Sí, yo creo que ha sido delicioso como librarse un poco como del que dirán y también para nosotras es muy importante poder decirle a otras personas que a lo mejor no tienen la voz y la visibilidad, que nosotras tenemos la fortuna de tener pues precisamente lo que dice Nela, que no hay nada de malo, no hay vergüenza, que amor es amor y que el amor debe ser libre y creo que era para nosotras muy importante ser un ejemplo para jóvenes y niños y personas ahí afuera que no tuvieran miedo a ser quien son. Esta es la primera vez que Nela está en una relación con una mujer y para mí es sobre todo como un apoyo muy grande a ella, una admiración muy grande a ella y me parece como muy importante que esto pase en los medios de comunicación y en figuras importantes que creo que hace falta, entonces todo lo contrario, los comentarios negativos ni los miro y estoy acá es para celebrar, apoyar y honrar todo lo bonito y lo valiente que ha sido ella. Me haces llorar. ¿Qué tal la convivencia, fácil o difícil? Sí, a nosotras nos va súper, es lo máximo, yo creo que podríamos vivir hasta el fin del mundo. A mí me da risa porque normalmente en las redes sociales siempre la gente vive muy bien y uno lo ve viajando y comiendo deliciosos y nunca se muestra como el lado negativo, pero es que nosotros mostramos realmente lo que somos. ¿Ha empezado en algún momento a adoptar? Sí, ser mamás es algo que nos hace mucha ilusión. O sea, el próximo proyecto va a venir. ¿Muy cerca o más bien lejitos el proyecto? No sé, vamos a ver, yo creo que esos son los tiempos de Dios. Sí, son los tiempos de Dios. Toca rápido porque pues a mí ya no me ha dado el tren, pero sí, pero sí. Vamos a ver. ¿Les afectó en algún momento esos comentarios negativos? No. A mí no. A mí tampoco, en lo absoluto. Creo que fue tantos mensajes positivos y bonitos que los mensajes negativos como pasaron desapercibidos totalmente.